Dame una calada por favor, necesito sentir que me está pegando el sol Y tú estás aquí, yo te tengo que pedir Y aunque no dudes te lo digo yo, que está bien Dame un respiro por favor, traigo flores a tu balcón ¿Y de qué serviría seguir peleando si todas las noches acabamos follando? Pero es que hay veces que no me entiendo ni yo Y aunque no dudes te lo digo yo, que está bien así Y ya no queda tiempo para comprender, porque me choco siempre contra esta pared Lo único que quiero es despertar contigo, en un día de resaca con agua y cepino Y que nunca te pide sin ningún motivo Joder Y aunque no dudes te lo digo yo Que está bien así Las calles son de agua Los coches son barcas No hay tele ni ganas Y el móvil murió Paraíso no es fabricado El fin del mundo ha llegado Esta isla es artificial Está aislada en el fondo del mar Aquí siempre es verano, hace más de 50 grados Y siempre estamos todos atinados El fin del mundo ha llegado Estamos todos atinados Y los que muertos son compostados Estamos todos atinados El fin del mundo ha llegado Comemos alegrino en lugar del pescado La gente Importante Ha huido Amante Amante Mucha ilusión en la maleta En un talento musical En un talento musical Se siente Se acerca Nunca me retiré, nunca me llegará Muerte por éxito, éxito, éxito Tener un fin en tu pareja No está de moda, vaya mal Nunca me retiré, nunca me llegará Muerte por éxito, éxito Muerte por éxito, éxito, éxito Éxito, éxito Hoy el cielo escupe la ciudad Y sin compasión llueven rosas en color Esta vez perdiste la gravedad Y sin vacilar, se tiene el punto y final Y a ver, ya no estás Y no sé, dónde irás Hoy las piedras queman al andar Brotan sin piedad De pueblos de ti, de mí, de los demás Esta vez perdiste la gravedad Y sin vacilar, se escribe el punto y final Y ahora que, ya no estás Y no sé, dónde irás Vive de pisar, no eres joven Ni un bonito cadáver de llanas Y siempre te hallarán a Tu sonrisa al fondo brillará Música Derrochando el talento Mangastado en los bares Siempre con ingenio Chicotero, el más moderno Con chupas de cuero Y en su barrio el más moderno Y sin compasión Sexo, vitro Irrotando Ahora que, ya no estás Y no sé, dónde irás Música Vive de pisar, mueres joven Ni un bonito cadáver de llanas Y siempre te hallarán a Tu sonrisa al fondo brillará Vive de pisar, mueres joven Ni un bonito cadáver de llanas Y siempre te hallarán a Sonará tu tema de los clans Sonará tu tema de los clans Música 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 ¡Ya quiero verte más! ¡Ah! ¡Yo quiero verte más! ¡Ah! ¡Yo quiero verte más! ¡Ah! ¡Yo quiero verte más! ¡Yo salgo, mi chaval! ¡Ojalá! ¡Gracias! 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 Tú qué mía es idiota ¿A quién le importa tu opinión? Hoy es un día de mierda Los nervios fuera de control Hay un extraño consuelo en la autodestrucción Siempre surge discrepancias cuando hablo con Dios Mi misantropía no es cosa que un día no me sonrías ¡Por favor! ¡Cállame! Todo signo de alegría me da la impulsión Todo aquello que es nocivo ya da mi atención Hoy es un día de mierda y el año está siendo peor Mi misantropía no es cosa que un día no me sonrías ¡Por favor! ¡Cállame! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no tengo sueño, yo no quiero dormir Me da miedo, no juro lo que pueda venir Por el pasillo largo, mal empapelado Veo que te mueves muy descontrolado Sabes que soy el hijo del enterrador Veo que a esta hora me estaré comiendo Aunque esperaré a ver cómo te mueves Veo que no hagas muy descontrolado Seguro que al final vas a tener algo malo Sabes que soy el hijo del enterrador Veo mucho miedo, no voto su mano Y yo te he estado en vivo, yo no voy Con un cerebro seco, mi amor y el poder Ya me respuelven mucho peor Me cruce a mi aparca que en la nación Los guayas están sembrando, ya llegan por todo Y yo salto por el mundo de la gran pared Y corro, oscuricándome en la oscuridad Sabes que soy el hijo del enquerador Me da mucho miedo, todos los humanos Y los que están vivos mucho más Con sus cerebros secos, en barbaquios por dentro Sabes que soy el hijo del enquerador Y yo salto por el mundo de la gran pared ¡Gracias! 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 ¡Gracias!